Abre de Luz, Chacarera Doble Comenzar de Nuevo Dame fuerzas corazón Yo mando de plegarias Para calmar el dolor Que hoy me dublega el alma Dame fuerzas corazón Yo mando de plegarias Su almita llena de paz Codita mis nostalgias Patios vacíos sin sol Quedaron en mi casa Su almita llena de paz Codita mis nostalgias Abre de Luz, Libre al sol Echa a volar tus alas Y en tu nuevo amanecer Regale de esperanzas Abre de Luz, Libre al sol Echa a volar tus alas Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza Toco mi vientre y no estás Para curar tus negras Siempre un nuevo despertar Como tu sueño me abraza No hay consuelo ni brazón Para aliviar las ansias Cuando imagino tu voz Mamá, en cada mañana No hay consuelo ni brazón Para aliviar las ansias No hay consuelo ni brazón Para aliviar las ansias Serás Serás raíz, tallo y flor Sos sangre de mi sangre Renacerás en la canción Por ingeniero Juárez Abre de Luz, Libre al sol Echa a volar tus alas Y en tu nuevo amanecer Regale de esperanzas Abre de Luz, Libre al sol Echa a volar tus alas Abre de Luz